Saben que lo nuestro, del primer día, del primera gestión, hoy estamos en la cuarta, siempre hemos tenido mucho ritmo, mucha gestión, y bueno, todo en bien de la gente, en servicios, en obras, en cultura, en deporte. No sé si decir hemos sorprendido, pero sí trabajamos con toda la humildad, pero con todo el deseo de dar respuestas concretas a la gente. Y ahora estamos con gestión nuestra, con el apoyo de la Presidenta Cristina Fernández Quínez, trasladando un viaje de turismo a Tecnópolis a 444 jóvenes, que van a partir dentro de una hora en ocho colectivos, que vienen, como ustedes lo pueden ver, colectivos grandes que vienen de Córdoba, es obvio que aquí no hay una zona, entonces también hasta eso se encarece más, pero lo paga la Nación. Está bien que sea para hacer conocer a los chicos del interior del interior, como es nuestra querida ciudad de Villa Dolores, que muchos no tienen la posibilidad de viajar, a lo mejor ni conocer Buenos Aires, menos que menos Tecnópolis, que está un poco afuera de la General Paz. Y es algo tan precioso que seguramente van a venir impactados, porque hay cosas muy modernas, cosas de mucha avanzada, de mucha ciencia, mucha tecnología que estamos haciendo en Argentina, digo, estamos los argentinos, los científicos, muchas cosas de altísimo valor para el presente y para el futuro del país y del planeta. Bueno, y también cosas que seguramente no son modernas, que son más, por decir, de museo que de otra cosa, ¿no? De pieza. Entonces, es un previo de cuatro hectáreas que ya el año pasado estuvo abierto unos cuantos meses, lo visitaron algunos millones de personas, y todos quedaron muy satisfechos, muy felices de haber ido a conocer Tecnópolis. Y bueno, y ahora esta oportunidad, como decimos, 444 hombres y mujeres, mayormente gente joven, casi niños no, por la responsabilidad y etcétera, etcétera, pero sí, son gente joven. Y bueno, van a ir a Tecnópolis y van a estar mañana ante el mediodía, y después del mediodía va a estar la Presidenta saludándolos a todos los visitantes que vienen del interior, entre ellos nuestra delegación, nuestra numerosa delegación. Así que estamos muy agradecidos y muy felices de dar estas noticias a través de ustedes, y bueno, por lógico, desearles a los chicos que tengan un feliz viaje, un feliz regreso, una buena estadía en Buenos Aires, que disfruten de estas experiencias tan favorables, tan ricas, que seguramente van a venir muy contentos. Y bueno, mañana noche pernotan en hoteles, en hoteles digo, pues son mucha gente, no sé si era nosotros un solo hotel, lo paga la Nación, y bueno, y pasado mañana a mañana, lleva mucho tiempo visitar Tecnópolis, van a visitar Tecnópolis, y después a la tarde salen de regreso, por lógico, en horas de la noche, en la madrugada, van a estar aquí en Villadolores, si Dios quiere. Intendente, sacándolo de este tema, ¿pudo comunicarse con gente de la Nación, con Escoto, con Gil, con Martín Gil? ¿Pudo hablar con ellos? Sí, 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 por lógico, todo muy bien, la democracia es el mejor sistema de vida que, según se ha experimentado en el mundo, de tantos sistemas de vida, así que hay que respetarla, hay que cuidarla, hay que preservarla, y bueno, con las decisiones de la gente, con el voto de la gente, nos gustaría que haya muchas más elecciones, como para elegir los jueces y todas esas cosas, porque es importante que participe la gente en la decisión. Bueno, en el caso del domingo pasado, fue solo una primaria, y que no se ha elegido nada, todavía, sí se ha elegido en el tema interno, sí, y han resuelto, no es el caso del Frente para la Victoria, que no tenía que resolver nada, pero otros partidos sí han resuelto el tema interno, y ahora viene la general el 27 de octubre. Si la elección general hubiera sido este domingo, el Frente para la Victoria hubiera mantenido la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a nivel nacional, ¿no es cierto?, más allá de que hay provincias que ganó uno, provincias que ganó otro, pero en esa realidad, esa sumatoria, el que ha habido un ganador a nivel nacional ha sido el kirchnerismo. ¿Intendente, los fundamentos de la derrota aquí en Villadolores? Bueno, en principio siempre no hay que echar culpa al adversario, hay que felicitar al adversario, porque como digo, la democracia es así. Sí, fueron varios, uno de los más importantes es que cuatro elecciones que ganó el intendente Villadolores, cuatro intendentes, perdón, y una senador, siempre con la cara visible de Juan Pérez. Y andaba buscando la cara de Juan y no la encontraban. Y no supimos nosotros hacer un buen trabajo para explicarle que tenían que votar a la lista 501, que el partido del Frente para la Victoria, que el color es celeste, no se lo supimos explicar. Entonces hubo muchos votos nulos, pero bueno, la felicidad para nosotros y el agradecimiento que tuvimos la elección ganada hasta la puerta de la escuela. Y lo saben todos ustedes porque de cada cinco autos, cuatro autos traíamos nosotros. Así que, pero bueno, no es para llorar ni para poner excusa en nada, sino para corregir varias cosas entre eso, entre cantidad de fiscales que querían fiscalizar la escuela, la gente que estuvo a cargo de fiscalización, poca experiencia, no los anotó, querían anotarse, lo faltaron fiscales, bueno, varias cosas que tenemos que corregirla, que son errores nuestros. Pero también hay que saber asumir los errores para no repetir lo mismo. Y el tema de movilizar tanta gente hizo que tampoco le invitáramos desde los bunkers nuestros, comúnmente como se dice, barriales que vengan con el voto. Entonces en la mesa no encontrar la cara de Juan Pereira y encontraban caras visibles ya de otra gente, de los otros dos partidos mayoritarios, uno porque ha sido gobernador hasta hace poquito, otro porque ya varias veces ha sido candidato gobernador y varias veces diputado, entonces naturalmente que elegían mucho eso.